Hice la cirugía y fue la mejor decisión que he hecho en mi vida. La verdad, vale mucho la pena. Juan Carlos es un paciente de 52 años que nos consultó hace un mes y medio para una posible cirugía de corrección de su efecto visual. Él tenía una hipermetropía muy alta de toda la vida, seis dioptrías y además de su prejuicio ya por la edad después de los 50. Y hace un mes se le implantaron lentes intraoculares. Hoy viene a su control y su visión es 20-25, que es 95% de visión. De lejos y de cerca de 20-20, ya está viendo saludable pequeñito. Quería dar testimonio después de un mes. ¿Cómo vas? ¿Cómo te sientes, Juan Carlos? Doctor, muy agradecido. Primero por compartir ese gran conocimiento que usted tiene. Sorprendente, sorprendente, espectacular. Uno piensa que la cirugía va a ser algo de un quirófano y una cosa de hace no sé cuántos años, sino realmente es algo bastante sencillo, práctico, indoloro. Eso no duele para nada, duele más una sacada de muera. Y segundo, llevo desde los tres años usando lentes y eso es una maravilla. Es algo de llorar, sentir que ese mismo día no necesitas que usar nada para poder ver la claridad, la nitidez de los colores. Algo realmente sorprendente, recomendable. No hay temor de nada. Por el contrario, la confianza que ofrece el doctor Oliveros es magnífica y totalmente contento y satisfecho. No necesito lentes prácticamente, salvo la costumbre de siempre haber tenido lentes a no tenerlos. Es algo que impacta y que aún hoy por hoy después de un mes larguito de la cirugía, a veces siento que los necesito, pero realmente no los necesito. Es agradecidísimo y todo aquel que quiera mejorar su salud visual, creo que aquí es bienvenido. Gracias por ver el video.